No, no vino a la iglesia nada de hoy No quiere compromiso con el Señor Su amor por Cristo se enfría más Y así Dios no se salvará No, no vino a la iglesia nada de hoy No quiere compromiso con el Señor De Cristo no se pueden olvidar Aunque ellos lo traten de ignorar Su corazón ya tranquilo no está No, no vino a la iglesia nada de hoy Señor, qué triste No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy ¿Qué va a pasar si llega a llegar en este instante? ¿Qué vas a decir? No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, no vino a la iglesia nada de hoy No, nadie vino a la iglesia hoy, con quien compromiso por el Señor, de Cristo no se pueden olvidar. Y aunque Él nos trate de ignorar, en su corazón ya tranquilo no está. No, nadie vino a la iglesia hoy, con quien compromiso por el Señor, no, nadie vino a la iglesia hoy, de Cristo no se pueden olvidar. Y aunque ellos lo traten de ignorar, en su corazón ya tranquilo no está. No, nadie vino a la iglesia hoy, con quien compromiso por el Señor, no, nadie vino a la iglesia hoy, con quien compromiso por el Señor. Gracias por ver el video.